El presidente municipal de Temazcaltepec, el ingeniero Hugo Ernesto Jaramillo Colín, dio inicio a la construcción de una aula en la escuela telesecundaria Miguel Hidalgo, la cual contribuirá al desarrollo educativo de los alumnos que forman parte de ella y a las futuras generaciones. Es grato venir a dar inicio a este tipo de obras en materia educativa. Entre los datos técnicos, la obra consiste en trazo y nivelación de terreno, construcción de traves, loza plana de estructura, piso de loseta antiderrapante e instalación eléctrica, entre otros, que será realizada con una inversión de 265 mil pesos. Y precisamente consiste en la construcción de un aula. Se está manejando una cantidad aproximada de 250 beneficiarios, pero yo siento que son más. Esta comunidad ya es grande. El fundador de la escuela y actual director, Ubaldo Morales Jaimes, mencionó que será un gran paso para la institución educativa, ya que cada día requieren de mayores instalaciones. Para mí significa mucho porque esto va a ayudar principalmente a la niñez y a los jóvenes, ya que nosotros necesitamos la construcción de varias aulas. El H Ayuntamiento espera satisfacer las necesidades en educación, para lo cual seguirá trabajando en ello. Para TV Urbana Noticias, José Antonio Valencia.